¡Bailen! ¡Bailen! Terminan en realidad en el mes. Nuestros festejos son el mes del corazón de Jesús. Comenzamos la primera semana siempre recordando a nuestros fundadores, que son los que nos dejaron esta hermosa devoción. Y después trabajamos para este día de fiesta. El día de la solemnidad es mañana. Culminamos con la misa, que es el gran festejo, ¿no es cierto?, mayor. Y seguimos con algunas cositas hasta fin de mes. Hoy comenzaron las actividades muy temprano, con la colaboración de muchos papás y muchas familias, con lo que es la elaboración de la tradicional chocolatada. Sí, somos cerca de 800 personas que hoy vamos a disfrutar de la chocolatada. Así que el trabajo comenzó ayer a la tarde con algunos papás, que gracias a Dios con su generosidad han venido a preparar. Y esta mañana tempranísimo. Sí, tempranísimo. Para dar un dato, ¿cuántos litros de leche más o menos se preparan? 150 litros de leche chocolatada. Se preparan para el día de la jornada, están todos los niveles juntos. Y en este momento se está llevando a cabo una actividad muy particular, que se juntaron los tres niveles y están haciendo, ¿qué?, contáles a la gente. Bien, cursos de secundario se suman con los de primario y están haciendo una decoración de tortas. Va a haber un jurado de madres y abuelas pasteleras que van a pasar a ver estas tortas y que después ellos, obvio, van a disfrutar con su chocolatada. Así que están con la decoración a pleno. Se los vio muy felices también porque organizaron canto, coreografía, canciones. Están todos decorados. Todos vienen con algo rojo, el color del corazón de Jesús. Y durante todo el mes motivamos con las canciones. Así que ellos esperan ese momento para saltar, para bailar, cantar. Y festejar esta hermosa fiesta de nuestro patrono. Luego también irán hasta la plaza caminando en peregrinación. Sí, con el objetivo también de que nuestra comunidad sepa que estamos de fiesta y poder compartir esta alegría. Hacemos una peregrinación a la plaza, haciendo un poco de ruido también, para volver a finalizar y cerrar la jornada aquí en el colegio. Bueno, muchos éxitos y lo mejor para este día. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.